¿Bendí, hermanos? Maravillosa alabanza. Una gran promesa, ¿verdad? Es una promesa que cada día, hermanos, que pasa el tiempo, se acerca más. Se está acercando ese momento. Para muchos va a ser triste. Va a ser fatal ese día cuando se cumpla esa promesa. Pero dichosos aquellos, dichosos nosotros, que estamos obedeciendo lo que Él está hablando. Porque el problema, hermanos, es que nosotros estamos, bueno, la gente, no nosotros, la gente, ¿verdad? La gente del mundo, no obedece. Pero nosotros, como creyentes, somos obedientes. Poquita gente, ¿verdad? O sea, no se trata de querer engañarnos, hermanos. Es de realidades. Y nos damos cuenta de que se pone un poco difícil la cosa. A medida que el tiempo va pasando, se va a ir poniendo difícil. Por las influencias. Vamos a seguir con el tema, hermanos, o mejor dicho, vamos a seguir hablando un poquito sobre el final ministerio, pero le he titulado el final del tercer jalón. El final del tercer jalón. En lo físico, en lo físico, en lo material, en lo humano, porque el tercer jalón sigue. Después del racto, Apocalipsis 19, el milenio, el juicio del trono blanco, continúa. Porque el profeta de Dios no ha muerto. Él está vivo. Porque Dios está vivo. Así dijo él, ¿verdad? Vosotros viviréis porque yo vivo. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Entonces, si él está vivo, si Dios está vivo, entonces, ¿cuánto más sus profetas, verdad? Pues vamos a ir a la escritura. La escritura que leímos la vez pasada, creo que fue 5, San Juan 5, 25 en adelante. Tengo tres escrituras que quiero compartir con ustedes. Como siempre, saludando a los hermanos que pudieran escucharnos o vernos en esta hora. Yo no sé, ¿verdad? Solo Dios sabe por qué Dios sabía que iba a haber una tecnología. Y por alguna razón, pues, hemos podido transmitir. Y pienso que en que sea a un alma que le sirva. En que sea a un alma. Un alma vale más. Bueno, en una parte dice 10 millones el profeta. Pero en otra parte dice 10 mil. Le vamos a poner 10 mil, perdón. Para no exagerar nosotros. 10 mil mundos vale una alma. Pero no una alma cualquiera. Una alma de Dios. Es alma de Dios usted. Entonces, quiere decir que usted vale 10 mil mundos. Entonces, ¿cómo debería de usted vivir? La verdad es que la cosa ya como que cambia, ¿verdad? 25. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el profeta. 28. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Quiere decir que todos vamos a resucitar. Buenos y malos. Examínese usted y vea si usted es malo. La escritura a veces pone un punto de que ser malo no es en sí como el concepto que tiene la organización, ¿verdad? Ser malo es ser incrédulo. Primero de Corintios 2, vamos a leer desde el 4 en adelante. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No venimos, no vengo con mi mente. ¿Verdad? No traigo mi cabeza o lo que yo pienso. Traigo lo que pensó Dios y se lo reveló al profeta. Eso es lo que yo traigo. Cada vez que yo me paro aquí, eso es lo que yo traigo. Entonces dice el apóstol, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría. No vengo con sabiduría humana, pero sin embargo, les traigo la sabiduría divina. Ahora, ¿quién? ¿Para quién? Sin embargo, hablamos o hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Porque esto del tercer jalón no se entiende. Allá afuera, allá afuera ni saben, hermano. Aquí adentro no se entiende. Aquí en el tabernáculo vos te mando, no se entiende. Si se entendiera, esto estuviera repleto. A mí que me interesa donde esté yo como creyente. Si yo creo eso, que eso es el poder de resurrección, yo estaría aquí. Pero, ¿por qué no estoy aquí? ¿Por qué no estoy en la reunión? ¿Por qué? Yo no creo eso. Sencillamente, ¿verdad? Así que vamos a hablar entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en secreto. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para mi gloria. ¿Verdad? Mi gloria. Dígalo usted. Mi gloria. Su gloria. No la gloria de Dios, la gloria de nosotros. O sea, ¿cuál es mi gloria? Creer en el tercer jalón. Eso es mi gloria. Y dice, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero lo crucificaron una vez más en 1963, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Señor. Tengo Juan 3.31. Estas escrituras, hermano, yo las he dado muchas veces, pero usted necesita hacer un poquito de esfuerzo, hermano. Dedicar tiempo. Yo me fijo que la mayor parte de gente, no voy a hablar siempre, voy a hablar de los dos grupos, los buenos y los malos. Yo me he fijado que siempre las cosas de Dios las dejamos por último. Nosotros estamos más interesados en nuestras cosas que en las cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? Las que se están dictando aquí. Esas son las cosas de Dios. Usted no vaya a buscar otras cosas de Dios porque Moisés no le va a venir a decir que haga lo que Dios quiere que haga. No ande buscando por otro lado, no se engañen, ¿verdad? Entonces dice el verso 31 de San Juan 3, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Preocupado por lo terrenal, ¿verdad? El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó esto testifica. Posiblemente lo vio, ¿verdad? Y también lo oyó. Quizás usted no lo vio, pero lo oyó. Y nadie recibe su testimonio, así que no me preocupo. ¿Verdad? Yo no me preocupo, hermano, si usted no me cree, pues es problema suyo. ¿Verdad? El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Lo vamos a dejar ahí, vamos a orar, vamos a presentar el corazón. Una vez más, dígale al Señor, Señor, ¿por qué no me alumbras? Yo vengo siempre, siempre estoy aquí, pero ¿por qué no me alumbras? Alúmbrame en esta noche. Dame, por favor, el entendimiento para comprender y poder obedecer. Porque sacrificio no quiero, sino obediencia. Amado Dios, estamos una vez más en esta noche reunidos alrededor de tu palabra. La palabra, la palabra escrita, la palabra que se nos ha sido hablada. Estoy muy agradecido porque podemos ir fácilmente, Señor, a la escritura, ir fácilmente a la cinta, ir fácilmente al folleto, ir fácilmente al internet, y poder ver, Señor, lo que tú nos has hablado. Y qué maravilloso es saber poder entender lo que tú nos has hablado. Eso quiere decir que nosotros tenemos tu sabiduría, tenemos tu mente, Señor. Padre, gracias, en esta noche. Te ruego, Señor, por mis hermanos, que les abras el entendimiento. Que ellos puedan de verdad, Señor, ponerse de lleno con todo su corazón a hacer las cosas para ti. Por Cristo Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Fíjense que acabo de descubrir algo, algo tremendo. Porque mucha gente piensa que el tercer jalón en William Brannan ya se terminó. ¿Verdad? Porque dicen que William Brannan ya se murió. Entonces, cuando la gente piensa así, dichosos ustedes que ustedes no creen eso, ¿verdad? Pues ahí sí los aplaudo, ¿verdad? Porque ustedes, bueno, dicen que creen. ¿Verdad? Y yo le voy a creer a usted que usted cree. Entonces, estaba viendo de que la gente piensa que William Brannan se murió, y por lo tanto, cuando él se murió, pues ya la promesa que él ha dado en todos estos folletos, pues ya no se van a cumplir, porque el tercer jalón ya estuvo. Entonces, dice el profeta que el tercer jalón, después del tercer jalón, ya no hay entrada. Entonces, pregunto yo, si el tercer jalón ya se terminó. Quiere decir que todas estas iglesias y todos nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque ya no hay entrada. ¿Verdad? Jalón final. Vamos a leer un poquito en su palabra infalible de promesa. Ahí el profeta de Dios dice lo siguiente. Porque vamos a hablar en misterio, vamos a hablar en sabiduría. Sabiduría no de este mundo, porque William Brannan no lo engendró, fíjese, ningún seminario. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenía una mente, tenía la mente de Cristo. Entonces, nosotros estamos obligados, fíjese, obligados a repetir lo que él dice. Porque fue un mandamiento. Digan lo que yo digo. Entonces, vamos a repetir ahorita. Ahora dice él, ¿cuántos recuerdan que él prometió que eso continuaría? Y no hace mucho, en una visión, Él prometió referente a ese jalón de la cuerda. Cuando me dijo, tú no puedes enseñarle cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. Y cuando yo hice el tercer jalón, que jaló la cuerda, ¿verdad? Él dijo, no le digas nada a nadie acerca de este, de este tercer jalón, ¿verdad? Tú has estado tratando de explicar ese otro, el segundo jalón. El primero. Él explicó el primero. Explicó el segundo también. Hermano Brana, ¿y cómo es que le viene a usted? ¿Cómo es que sana a los enfermos? ¿Cómo es que viene ese don en usted? Ah, pues, hermano, fíjese que aquí en la mano se me pone… Y empezó a explicarlo. Y el montón de ministros ahí, oyéndolo. Ahí es donde empezó a enredar la cuerda. ¿Verdad? La cuerda se le enredó. Hermano, cuando usted se mete en esto, usted va a vivir una vida feliz. ¿De verdad, hermano? ¿De verdad, hermanas? Cuando usted se meta a escudriñar estas cosas, usted va a ser feliz. Pero mientras usted ande allá de lejito, apantallando, aparentando ahí, usted va a vivir siempre en la misma condición. Entonces dice el mensajero, tú no puedes enseñarle cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. Claro, ahorita ya no aplica eso, ¿verdad? Porque ahorita no vamos a ir a enseñarle a los bebés pentecostales. Ahorita le vamos a enseñar a los bebés del mensaje. ¿Verdad? Pero ellos no van a entender. Si están enredados, hermano. Mire, fíjese que estaba haciendo una observación y le decía a los hermanos, y también a mi esposa se lo dije antes, de que cómo es posible… ¿Cuántos escuchan el pan diario? ¿Cuántos lo escuchan? ¿Tú no lo escuchas? Dí amén. ¿Cuántos escuchan el pan diario? Yo le pregunto una cosa. ¿En el pan diario han oído usted algún extracto del tercer jalón? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué será que estos hermanos que hicieron… que mandan esos extractos, hablados, ¿verdad? Y escritos, ¿por qué no hablan del tercer jalón? ¿No lo creen? ¿No lo creen? O posiblemente no lo entienden, ¿verdad? Y quizás en su destino no han tenido la oportunidad de encontrarse con nosotros, ¿verdad? Para poder hablar sobre estas cosas. Hermano, si yo no supiera estas cosas, hermano, yo no estaría aquí. Aún yo creo que ni existiría. Yo no existiría, hermano, si yo no conociera estas cosas. Entonces, el ángel le dijo, le dijo el ángel al profeta de Dios, tú no puedes enseñarle cosas sobrenaturales a los bebés. Ya no vamos a decir pentecostales porque hay muchos bebés. ¿Y sabe cuáles son los bebés? Imagínense, no los dijo ni niños tan siquiera, sino que bebés. Ya si hablamos de los niños, son los pleitistos, hermano. Y cuando yo hice el tercer jalón, él dijo, no le digas nada a nadie acerca de este. Tú has tratado de explicar a ese otro, no le digas nada a nadie acerca de esto. Este es el gran jalón final. He ahí mi tema. El final del tercer jalón. Quiere decir que el tercer jalón, hermano, tiene un final. Si tiene un final es porque tuvo un comienzo. Y el profeta de Dios dice que se convierte el tercer jalón en el trono de juicio. Bueno, se lo voy a leer otra vez. San Juan 5. William Brannan dijo, El mensaje es lo mismo que el mensajero. ¿Verdad? Entonces, hermano, cuando estoy diciendo que el tercer jalón trae el juicio, estoy hablando de William Brannan. Porque es lo mismo. Versículo 25. O versículo 27, perdón. San Juan 5, 27. Y también le dio autoridad. ¿Quién le dio la autoridad a quién? Y también le dio autoridad de hacer juicio. William Brannan hoy vino, comenzó el tercer jalón y dijo que era la apertura de la palabra. Hoy en esta noche estamos abriendo la palabra. ¿Verdad? Pero, el profeta de Dios dice que trae juicio. Ya se lo voy a leer más adelante. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. ¿Me entienden? Porque Jesús estaba hablando en parábola, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre. Presente. Porque Dios siempre ha tenido un profeta sobre la tierra. Así que siempre ha sido el Hijo del Hombre. Es el profeta. Dice el 28. No, maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Después de eso, hermano, juicio. Olvídeos, hermano. Yo a veces veo a los hermanos tan campantes, tan tranquilos. O sea, yo digo, ¿cómo es que van a lograr? No, pues estamos esperando al profeta. ¿Y qué cree que le va a decir cuando venga? ¿Usted cree que va a venir al contrario a lo que yo les estoy diciendo? Y entonces, ¿qué es lo que piensa usted? Yo me he fijado, fíjese que ahorita estamos haciendo ahí unas cositas, ¿verdad? Y estoy probando los hermanos. Y los hermanos, hermano. Hay unos, ¿verdad? Fíjese. Que no quieren sacrificarse su trabajo para ir a trabajar para Dios. Bueno, hay excepciones. Hay excepciones, hermano. Esa gente que está atada a horarios. Yo lo siento, ¿sí? Están atados a horarios. Yo pienso que Dios pueda tener, ¿verdad? Hay una salida de escape para ellos y Dios puede considerarlos. Pero los que no están atados a horarios, yo no creo, yo no estoy de acuerdo, fíjese, que ellos se sujeten ellos mismos a sus propias cosas mientras pueden servir a Dios. ¿Cuándo va a servir a Dios usted? Acabo de oír la canción que dice, Señor, ¿qué haré hoy? Yo me pregunto, ¿y qué es lo que hace? A los hermanos también allá en las redes, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho que haga? Tercer jalón, el final. ¿Lo sorprenderá el final a usted? ¿O será un convivio, será un avivamiento, ese jalón final? Queda en pregunta, ¿verdad? Vamos a ver aquí, hermano. Tengo. Fíjese, sabemos, hermano, que el tercer jalón tiene muchas cosas, ¿verdad? Está la espada, está la carpa, predicación a los perdidos y todo eso. Usted tiene que tenerlo claro, ¿verdad? Usted tiene que tener esa fe del tercer jalón, esa unción. Porque la unción, hermano, del primer jalón, usted sabe cuál es, ¿verdad? Pues anda todo el tiempo buscando que Dios le sane el cuerpo. ¿Verdad? Pero la unción del tercer jalón es que le sane el alma. Dios le puede sanar el cuerpo y usted estar sanito toda su vida, pero su alma está negra. Entonces vamos a leer otra partecita de lo que es en sí, hermano. La espada, usted sabe, la espada es un arma. Y Dios le dio su arma, la mejor arma, porque así dijo el profeta, ¿verdad? Que la mejor cosa que Dios hizo con sus hijos fue protegerlos con la espada. Aún allá en el Edén, ¿verdad? Puso ahí la espada para que no entrara el hombre así como estaba él. Él tenía que ser vestido primero por la palabra para poder entrar. Si no, él no iba a poder entrar. Y si podía entrar, Dios no iba a permitir eso, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?, si usted ha entendido eso. Pero, ¿cómo puede entrar usted así de feo como es? Bueno, yo no sé, algunos se sienten bonitos, pero la verdad es esto, que son bien feos y feas, ¿verdad? Y allá en el cielo no hay feos, no hay feas ni feos. Entonces, el hombre quería, con su inteligencia, con su sabiduría humana, ¿verdad?, quería entrar al Edén así de esa manera. Dios dijo, no, tengo que vestirlo yo. Y usted, hermano, no va a entrar con esa feyura de su alma o de su espíritu si Dios no lo viste a usted. Tiene que ser vestido, pero déjese vestir. Entonces, hermano, la mejor cosa que Dios le dio, fíjese, al hombre fue su espada. ¿A quién se la dio? Al hombre redimido. Porque el primer hombre tenía la espada, ¿verdad?, o no tenía la espada Adán. Él podía decirle al árbol ese, árbol, ¿sabes qué? Muévete y plántate allá, porque ahí me estorba cuando yo voy pasando ahí. Se podía mover. A la montaña le podía decir, esa montaña no me gusta muy bien. Como un dibujito, ¿verdad? Esa montaña no me gusta, creo que quedaría mejor allá. Y la movía, ¿verdad? Pero eso él lo perdió. Hermano, y nosotros con este gran mensaje vamos a recuperar ese poder, pero no así en la condición que usted vive. Usted tiene que arreglar su vida, tiene que comenzar a obedecer, porque la humildad, hermano, es lo más importante. Mire, se lo voy a poner aquí clarito. Humillados a vosotros mismos, un extracto muy conocido de nosotros, pero quizás allá los hermanos no la conocen, ¿verdad? Y la voy a compartir con los hermanos. Yo estaba pensando aquí, dice, de una pequeña ilustración para apoyar lo que alguien dijo ahí, no sé quién era, creo que era el hermano Neville, no me recuerdo. Para apoyar lo que él dijo. Ahora, nosotros miramos este reloj para darnos cuenta qué hora es. ¿Usted sabe qué hora es? Mire el reloj, ¿verdad? Pues dice el mensajero. A menos que cada instrumento en ese reloj esté coordinado, uno con el otro, ¿verdad? Nunca sabremos el tiempo correcto. Si el reloj no está funcionando bien en una pieza con la otra, una que no esté funcionando bien en ese reloj, ya no le va a dar la hora correcta. Y posiblemente usted va a llegar tarde el trabajo o etcétera, ¿verdad? Porque no dio a la hora. Quizás tenía una cita en migración y no llegó a la hora y perdió. Entonces, usted puede tener, hermano, si usted no tiene la hora exacta, va a venir el tercer jalón. No en la apertura de la palabra, sino en el poder de resurrección y usted va a llegar tarde porque usted no supo la hora. Pero, ¿por qué no supo la hora? Por lo siguiente. Dice, nosotros, ahora nosotros mismos a este reloj para darnos cuenta qué hora es, a menos que cada instrumento en ese reloj esté coordinado, uno con el otro. Yo no creo que, hermano, que en un reloj la manzanita esté peleando con la aguja. ¿Verdad? Hermano, imagínese lo que el profeta de Dios nos dice. Esa es la sabiduría de Dios, hermano. Entonces, dice, nunca, si no está coordinado uno con el otro, nunca sabremos el tiempo correcto. ¿Es correcto eso? Y eso requiere que todos nosotros juntos, ¿están oyendo las hermanas? Juntos. Pero, ¿por qué será que no se pueden juntar? Hermanas, ¿y ustedes por qué no se pueden juntar? No son el reloj. No son el reloj. No van a dar la hora. Van a llegar a distiempo. Aquí cada quien jala por su lado. Ahí hacen la... De vez en cuando vacías ahí un textito. Ay, hermanito. Pero ustedes saben que eso no es lo que el profeta de Dios está diciendo. Ustedes lo saben. Esta cosa, hermano, no es que yo esté tratando de inyectarla, interpretar. Dice, requiere que todos nosotros juntos, al igual que el Salmo 133, ¿verdad? Igualito. Salmo 133. El profeta era escritural, hermano. Todo lo que el profeta habló era la Biblia. Lo que pasa es que él no está dando, hermano, él no está dando las escrituras. ¿Verdad? Él no está dando las escrituras. Entonces, hermano... Pero es la Biblia. Es la Biblia, hermano, que él está hablando ahí. Porque está diciendo... Imagínense, cuando dice juntos, es Salmo 133. ¿Para qué quiere el profeta que usted esté junto? ¿Qué gano yo con juntarlos a ustedes, hermano? Hermanos, por favor, yo les digo esto. ¿Qué gano yo con juntarlos? Pero oiga lo que dice el profeta. Y eso requiere que todos nosotros juntos, si en verdad queremos ver al tercer jalón, hacer algo para Dios. Para ser y ver eso, ¿verdad, hermano? ¿Quiere usted ver algo para Dios? Y en coordinación con todos nosotros juntos. Coordinado Dios con nosotros juntos. Ya unidos nosotros. Nos humillemos a nosotros mismos. Ante Dios. Y confesemos nuestro error. Hermano, ¿cómo es que el profeta está hablando de eso y está hablando del tercer jalón? Ah, hermano, que yo pensaba que era el powder. Hermano, humíllese. Y confesemos nuestro error orando y creyendo a Dios por estas cosas. Cuando el profeta decía creyendo a Dios, estaba diciendo que él le creyera en su mensaje. ¿Verdad? No vaya a creer que era otra cosa. Mucha gente dice, ah, creyéndole a Dios y ya iba a dejar al profeta y ya no le iba a creer al profeta y se iba a ir a creerle a Dios. ¿Verdad? Vamos a ver, tengo aquí párrafo, vamos a ver lo siguiente, tengo aquí el mensaje. ¿Cómo puedo yo vencer? ¿Sabe por qué es que no el pueblo cuesta unirse? Bueno, yo le quiero decir honestamente, el verdadero hijo de Dios sí se va a unir, porque tiene que haber una novia. Es que el problema ese, el cristiano carnal, aquel que anda tratando ahí, no, pues por si acaso. No lo dice, pero es automata, es automático eso. Dice el mensajero, fíjese, qué es lo que nos va a decir, cómo puedo yo vencer, dice él. Ahora, si ustedes conocen a personas del rededor, del rededor, dice, donde sea que estén enfermas y deseen la oración, tráiganlas aquí esta noche. ¿Ven? Ahora, como sea que tengan que traerlas, hay gente que está enferma, hermano, y dice, no voy a ir a la iglesia, hermano. ¿Y por qué, hermano? Estoy enfermo. Y dice el profeta. Ahora, como sea que tengan que traerlas, háganlas llegar aquí. Bueno, y que Dios no está allá en la casa. Yo le digo una cosa, mucha gente dice, no, hermano, ahí voy a ver el video, me voy a quedar en la casa. Pues sí, pero el profeta está diciendo que venga aquí. Háganlas llegar aquí, ven, eso es lo principal, es traerlas aquí esta noche. Todos podremos reunirnos. Es difícil atenderlos yendo de lugar en lugar. Luego uno tiene, luego uno no atiende a alguien y ahí queda un resentimiento. ¿O no ha pasado eso aquí? Ay, hermanos, es que esas son realidades. El profeta puede ver todo eso, yo lo puedo ver, usted lo puede entender. Pero la pregunta es, ¿por qué es que no nos podemos arrancar esos resentimientos? Pero si logro reunirlos a todos en un lugar, entonces puedo orar por ellos. No uno por uno, ¿verdad? Y no por todos. Ahora, si la gente quiere la oración, usted dice, se hará, o seguro, se orará por ellos. Tráigalos. Dios mediante estaremos aquí para orar por todos. Dios, pues siento que ese tercer jalón se está empezando a mover. Hermano, 25 de agosto del 63. Yo me pregunto una cosa, ¿y no dicen los predicadores que el tercer jalón es la apertura de la palabra? Claro, pero eso fue en marzo. Eso fue en febrero. ¿Y por qué en agosto está diciendo que, cómo es que dicen? Pues siento que ese tercer jalón se está empezando a mover. Hermanos, estoy así despacito porque quiero que me entiendan todos. ¿Verdad? ¿Ven? Bien, pues siento que ese tercer jalón se está empezando a mover en el ministerio quíntuple. Allá, dirigido a Facebook, ¿verdad? La gente dice, el tercer jalón ahora nosotros lo vamos a ejecutar. La resurrección, la espada, todo eso. Mire lo que dice el profeta. Pues siento que ese tercer jalón se está empezando a mover dentro de mí. ¿Dentro de quién? Dentro de William Brannan. Y tengo un extracto donde dice el profeta que solamente él puede entrar a la columna de juego. O sea, la columna de juego puede entrar a William Brannan para el tercer jalón, ejecutar el tercer jalón y William Brannan puede entrar a la columna de juego. Y de eso no hay personificación. Hermano, es que yo le digo una cosa, esto va a estar bonito. Alguien dice, hermano, usted ya está viejo, se va a morir. Pues mejor. Porque voy a venir inmortal para desenmascararlo. ¿Me entienden, hermano? Así que dice él, pues siento que ese tercer jalón se está empezando a mover dentro de mí. ¿Ven? Y yo quiero orar por todos. Tremendo eso, ¿verdad, hermano? Fíjese qué cosa. Pero depende, hermano, como usted lo crea. ¿Verdad? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Otra pepita de oro. Vamos a ver. Almas encarceladas. Bueno, aquí yo creo que esto no se lo voy a leer, solo le voy a decir que está en almas encarceladas. Y él está hablando, permítame, que Dios cerró la puerta después del tercer jalón. Entonces, si el tercer jalón es la apertura de la palabra y ya se cumplió, entonces William Branagh, o Dios, Dios, el todopoderoso Dios, el gran Señor Jesucristo, cerró la puerta. Entonces, ¿qué están haciendo las iglesia en sus convenciones? A los que creen de esa manera, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué están haciendo las iglesias en sus convenciones si después del tercer jalón se cerró la puerta? Eso quiere decir que el tercer jalón no se ha terminado. Porque miren lo que dice él. Oh, escuchen, todos los que rechazaron el mensaje de la hora, antes de la condenación, le fue predicado el evangelio primero a los condenados, antes de que partieran. Quiere decir, hermanos, que va a haber un ministerio de predicación, y yo no digo que no pueda ser, fíjense, que tal vez el ministerio, tal vez, el ministerio quíntuple, pueda ser parte de la predicación. Porque si está predicando el mensaje a los condenados, pues, condenados siempre han habido, ¿verdad? ¿Quiere decir que ahora hay condenados o no hay? Hermanos, si toda la gente está condenada. Entonces, ¿por qué predica? Les fue predicado el evangelio primero a los condenados antes de que partieran, o antes de que se murieran, ¿no? Antes de que se murieran sin misericordia. Noé, encerrado ahí, fue un testimonio. Dios cerró la puerta después de su tercer jalón. Quiere decir que cuando el profeta traiga el tercer jalón para la resurrección, para la carpa, para la espada, para la condenación a los perdidos, la puerta se cierra. ¿Verdad? Después del tercer jalón en Sodoma, las puertas fueron cerradas. No hubo más misericordia. Los diez no pudieron ser hallados. Quizás William Branagh va a venir y va a decir, Señor, vamos a destruir ya esto. Sí hay que destruirlo. Pero si hay cinco, si hay diez, si hay quince, si hay cien, él va a destruir esta cosa cuando ya no hayan diez. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó en Sodoma. Entonces, hermano, quiere decir que todavía hay un poquito más de diez, ¿verdad? Si no, ya hubiera destruido esta cosa. Después del tercer jalón en Sodoma, las puertas fueron cerradas. No hubo ya más misericordia. Los diez no pudieron ser hallados y a los perdidos se les predicó el evangelio, los cuales no podían ser salvos. Dios quiere decir que hay gente que ya está condenada. Hermano, pero esos son los borrachos. No, ahí están sentaditos. Dios no quiera que haya uno aquí, ¿verdad? Pero están en las iglesias sentaditos oyendo y uno piensa, bueno, ahí están oyendo. Entonces, sí, ¿verdad? Son las novias. No, hermano, no entienden. Se les dice y 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 se les dice. Hermano, ¿puedo pasar aquí una hora diciendo eso? Y no entienden. ¿Por qué no entienden, hermano? Pues aquí está diciendo que están condenados. Y se les tiene que decir porque va a haber esto que lo va allá en el juicio. No va a tener excusas. Dios no quiere ser injusto, ¿verdad? Él no quiere ser injusto. Hermano, unámonos. Hermano, unámonos. Yo digo una cosa, ¿y el Hijo de Dios qué va a hacer? Hermano, ese, el predestinado se va a poner de rodillas y le va a decir, Señor, bueno, y a mí que lo que me pasa, porque es que yo no me puedo unir. A clamar de corazón para ver, para que eso surta efecto. Esto del tercer jalo estaba serio, hermano. Yo pensé que era solamente decir, no, pues cuando el profeta ven, no. Entonces, hermano, los diez no pudieron ser hallados y a los perdidos se les predicó el evangelio, los cuales no podían ser salvos. Es, fíjese lo que dice el profeta, es que ha sido así en cada edad. Cada edad rechaza el mensaje antes del juicio. ¿Lo habrán hecho otra vez? ¿Lo habrán hecho otra vez? ¿Será por eso la aparición de la columna de juego acá en el río? ¿Será por eso la aparición del mensaje cortante para las mujeres? Y mostrando la posición, las posiciones correctas, como deben ser, y amonestando a esos ministros que se unen. ¿A quién estaba amonestando el profeta? A los ministros que se unían en sus campañas. No en la campaña de él, en la campaña de ellos. Y le prohibían a la gente oír al profeta. Porque ellos estaban, como se llama, haciendo sus cosas de Dios. Y usted no sabe lo que pasaba en esas cosas. Lenguas, profecías, y reales las profecías, no va a creer que falsas. Pero estaban en contra del hombre. El problema es que ellos no sabían que era el hombre de Dios. Y ese es el problema hoy. La gente no cree que yo soy un hombre de Dios. ¿Me entiendes? Si aquí acaso, ¿me entiendes? Hermano, si nosotros creyéramos que Dios nos ha enviado un hombre de Dios, olvídese, hermano. ¿De dónde cree que ha venido? De arriba. ¿Me entiendes? O puede ser que haya venido de abajo. Entonces ya no es de Dios, ¿verdad? Entonces el profeta de Dios dice, lo habrán hecho otra vez. Él estaba amonestando constantemente. Fíjense, estaba amonestando constantemente a esos ministros que se estaban uniendo en sus campañas, en sus convenciones. ¿Para qué? Para ser atrapados por el concilio ecumenico. Y hoy es la misma cosa. Mírense, en esas convenciones. Bueno, yo no he estado como una vez, dos veces creo que estuve. Pero hermano, si ahí solo de comida se habla. Esas convenciones, hermano, de los tamalitos, los taquitos. Hermano, solo de eso. Hermano, ¿usted cree que van a meterse en estas cosas? Bueno, no sé, ¿verdad? Pero en mi época yo me fijé. Yo fui y la verdad que ahí estaban las grandes joyas de tamales. Y yo no estoy en contra de los tamales, ¿verdad? Pero lo que pasa, hermano, es que estas cosas no se le enseña a la gente. Entonces viene el profeta y nos va a hablar, fíjense, también otra perlita más. Vamos a ver, espérense, vamos a ver cómo estoy aquí. Vamos a ver otra perlita. Cuando la presión venga. Hermano, si una media presión aquí que yo haga, ya la cosa se arruinó. Imagínense cuando la presión venga. Hermano, cuando sepa que le van a volar la cabeza, hermano. Que lo van a meter preso, que lo van a quemar, hermano. Hermano, es de ponerse serio en esto. De preguntarle al señor, va, señor, ¿y yo de verdad soy hijo tuyo o qué? Pues porque yo veo que las cosas pasan y pasan y nada. Vamos a ver qué dice el mensajero aquí. En el mensaje, apartando la mirada hacia Jesús. Es tractito que lo tenemos hasta de memoria, lo sabemos, ¿verdad? Así que ahora voy a decirles algo que no he dicho desde un principio, dice el profeta. Apartando la mirada hacia Jesús. No mire a Jesús. Ese es otro. Esta se llama apartando la mirada hacia Jesús. Que usted va a apartar la mirada del mundo hacia Jesús. Pero, ¿dónde está Jesús? En el mensaje, mire a Jesús, ahí le da la clave, el hermano Brana. ¿Dónde está Jesús? Se lo dice clarito, ¿eh? La gente, pues, está viéndolo por otro lado. Pero ahí en ese mensaje, mire a Jesús, no en este. Sino que en el mensaje, mire a Jesús, ahí le dice exactamente cuando usted aparta la mirada y dónde es que tiene que ver a Jesús. Así que ahora voy a decirle 29 de diciembre del 63. Ya se había abierto la palabra, ¿verdad? De los sellos. Así que ahora voy a decirles algo que no he dicho desde un principio. Y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, y seguimos esperándola. William Brana se murió esperándola. Él ya para morirse Dios lo sana y él dice, me estoy preparando, me reporto ahorita. Para cuando venga eso. La cosa que hemos esperado por tanto tiempo, por lo menos muchos años, cuatro, cinco años, o tal vez más, dice el problema. El tercer jalón ahora ha sido vindicado. ¿En quién? ¿En el ministerio quíntuple? No, en él, hermano. Y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Hermano, pero la gente no sabe qué es el tercer jalón. Se asustan cuando yo digo que es el racto. Cuando yo digo el tercer jalón es el racto, dicen, ¿y de dónde he inventado eso? Se asustan, ¿verdad, hermano? Y todos saben eso, pues tan cierto como el primer jalón fue identificado, asimismo el segundo ha sido identificado. Y se recuerda que el tercer jalón vindicó y confirmó el primer jalón. Qué tremendo. Yo sé que usted no entiende eso, hermano. Perdónenme, pero yo sé que usted eso no lo entiende. ¿Cómo es que lo vindicó? ¿Cómo es que el tercer jalón vindicó el primero y el primero vindicó el tercero? Entonces, hermano, cuando usted se mete a estudiar esto, a escudriñarlo, oír la cinta, pues, ¿entienden? Y ponerle play, ¿verdad? Ahí apartando la mirada hacia Jesús. Pero no solo se quedan en lo que es la sanidad divina. Estas cositas así no se detienen, hermano. Y ustedes piensan, y si ustedes piensan con cuidado, dice el profeta, usted tiene que pensar con cuidado. No andar pensando así a la loca, ¿no? Con cuidado, sentarse, meditar. Bueno, y este hermano Lee, ¿por qué tanta esa cosa del tercer jalón? O sea, ser honesto, ¿verdad? Con Dios y sincerarse y entregarse al Señor. Yo le aseguro que si pasaría eso, yo vería un pueblo, no, diría, estos son mis muchachos, diría. Estos son mis hijos. No quiero perder a ni uno, ¿verdad? Así que dice el profeta, como dice la Biblia, esto es para aquel que tenga sabiduría. Ah, entonces, hermano, nos metió a Corintios 2. Imagínense, por esa razón es que no se entiende, hermano. Por esa razón es que uno es malentendido. Dios es malentendido. Porque está, hermano, en la sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Por eso el profeta de Dios está diciendo, fíjese, como dice la Biblia, esto es para aquel que tenga sabiduría. El tercero está debidamente identificado. ¿Qué quiere decir identificado? Dice, ahí está, ahí, ahí. Eso significa identificarlo. Y estos todavía andan peleando que no, que aquel que se levanta otro. Ya el profeta lo dijo el 29 de diciembre del 63, que el tercer jalón ya estaba identificado. ¿Ven? Sabemos dónde está. ¿Por qué anda buscándolo allá en ministerios y en novias y en toda esa cosa? Sabemos dónde está. Así que el tercer jalón está aquí, dijo el profeta. Ahora, yo sé, dice el profeta, que esto para que se ponga en acción ese gran poderío, ese poder de resurrección y de transformación, es necesario que venga la persecución. Porque le aseguro que cuando esa persecución, a mí me gustaría que fuera allá la otra semana, hermano. ¿Sabe por qué? Porque así va a haber unos hermanitos que entonces sí me van a hablar por teléfono. Si es que no me ponen el dedo y dicen, no, yo no tenía nada con ese hombre. Pero estoy hablando de los verdaderos. De los verdaderos que andan todos flojos, ¿verdad? Cuando la presión venga, ya va a haber. Ahí van a querer que yo los ande en el ábalo. Que me los lleve para los terrenos por allá. ¿Verdad, hermano? Se está apretando, dice el profeta. Y entonces cuando llegue ese tiempo, la presión llegue a tal grado de que ustedes sean echados fuera por la presión. Entonces, fíjense en lo que estoy a punto de decirle en unos minutos. Observen el tercer jalón entonces. Clarito, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, estamos bien confiaditos. La tati bien confiadita. Pues cuando venga la persecución. Para mientras. Duermo todo el día. O toda la noche, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? No me diga que no, hermano. Usted está tranquilo. Usted no está preocupado. Está tranquilo. No se preocupa usted. No se pone a pensar. Bueno, señor, ¿por qué no me das la unción ya? Porque cuando venga esa cosa, puede resistir esa cosa. ¿Me entiende? Observen el tercer jalón entonces. ¿Ven? Será absolutamente para los que están totalmente perdidos. El tercer jalón sirve para los perdidos. Porque los va a condenar, ¿verdad? Pero será para la novia. Porque la va a levantar. Y será para la iglesia que la va a mandar a la gran tribulación. Póngase de pie, hermano. Así está la cosa. Cuando la presión venga, vamos a ir a Chalón. Creo que tengo uno en Chalón también sobre la presión. Eso ya, este extracto ya se los he dado, lo he puesto en Facebook, en todas partes, ¿verdad? Pero lo vamos a compartir porque esto es palabra de Dios. Y todos nosotros, en Chalón, y todos nosotros, 12 de enero del 64, y todos nosotros sabemos que la identificación, vuelve otra vez, ¿verdad? Hablar de la identificación, ¿quién tiene ese poder? Sabemos que es el tercer jalón. Todos nosotros entendemos eso. Ahora, ustedes recibirán la cinta, ¿ven ustedes? Ahora, yo creo que estará latente por un ratito. Hasta que la gran hora de persecución venga. Un ratito, le llamo, ya llevan como 70 años. Así dijo el profundo. Un ratito. Llevamos como 50, 60 años. Después de los sellos, no sé cuántos años sería, de 63 para acá. ¿Te imaginas? Dice, hasta que la gran hora de persecución venga. Hermano, yo quisiera que este extracto retumbara por todo el mundo. Que todas las televisiones, la radio, el internet fuera lleno de este extracto. Hasta que la gran hora de persecución venga. Y entonces van a ver verdaderamente a un hombre, verdaderamente redimido. Van a ver verdaderamente al Adán restaurado. Usted lo canta, pero usted no lo cree. Usted canta el Adán restaurado, pero lo hace como religión, lo hace usted. Eso es cuando, dice, hablará. Cuando la persecución venga, es cuando va a hablar. Porque el tercer jalón también es la palabra hablada. Hablará, será manifestado. Así como las cinco señales consecutivas sin fallar. Usted la sabe, ¿verdad? Pececito, resurrección, etc. Perfectamente, dice el profeta. Perfectamente quiere decir que tiene que ser Dios. Porque usted no puede hacer nada perfecto. Si lo hace es porque Dios está ahí. Y ahora yo pienso solo esperar. Bueno, hay que esperar, ¿verdad? Prepararnos en esa espera. En esta hora de silencio, preparémonos. Unámonos. Porque yo le quiero decir una cosa. El pagano ya se está uniéndolo. Aquí en Estados Unidos los racistas ya se están uniendo. Los blancos ya se están uniendo. Los negros ya se están uniendo. El concilio ya se está uniendo. Las naciones ya se están uniendo. Y el pueblo. Bueno, necesito un garrotazo, ¿verdad? Para que comience a unir y decir. Hoy sí te amo, mi hermano. Pero dame ahí donde dormir. Porque la cosa se puso seria. Hermano, esto no es un cuento. Es la profecía de Dios. Este es Dios hablando en esta noche. Así que Chalón nos dijo eso. Ahora yo voy a salir de la misma manera otra vez. Por todas partes para darme cuenta. Dice, usted sabe que él pensó que podía llegar a ser evangelista otra vez, ¿verdad? Entonces, hermano, lo voy a dejar ahí porque se fue mucho el tiempo. Y sabemos de que está la promesa también de que el ángel le dijo dónde lo iba a encontrar a él, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que va a venir el hermano Brannan? ¿A dónde va a venir? ¿Va a venir joven? ¿Va a venir viejo? ¿Cómo va a ser? Bueno, pregúntese también cómo va a venir Moisés. ¿Por qué no pregunta de Moisés? ¿Por qué no se pone incrédulo porque Moisés va a venir? Pero se pone a preguntar de que no puede ser porque cómo va a venir, a dónde va a venir, va a llegar a la familia, o qué es lo que va a hacer, y un montón de preguntas, ¿verdad? Pero de Moisés, ¿por qué no pregunta? ¿Para dónde va a venir Moisés? ¿Va a venir Moisés? Hermano, a Moisés nadie lo conoce, ¿verdad? ¿Van a venir con las sotanas o va a venir cómo? ¿De traje o cómo que van a venir? Eso no interesa, hermano. Lo importante es que van a venir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Este es el tercer jalón y es hablar la palabra, dice el profeta. Siempre creo que es en el mensaje, preguntas y respuestas. Bueno, voy a leer este porque este sí es el jalón final. Aquí en la tierra, ¿verdad? O aquí en este plano, en el plano físico, en el plano de tiempo. Este es el tercer jalón y es hablar la palabra. Bueno, eso no lo está diciendo William Brannan, lo está diciendo, no sé si era una hermana o un hermano. Está diciendo, este es el tercer jalón y es hablar la palabra. Parece totalmente posible para usted, hermano Brannan. El hablar la palabra y uno sería completa y totalmente restaurado, totalmente, listo, en posesión, para el racto en la resurrección. El hijo del hombre. ¿Es esto así o no? Esa es la pregunta que le hicieron al profeta. Imagínate qué persona, qué revelación, ¿verdad? Y uno haría, dice, y uno haría esto si se hubiera obligado. Dice, no escaparía uno de todas estas cosas. Dice el profeta, tiene unas comillas aquí, dice, escaparía uno de todas estas cosas y estaría en pie delante del hijo del hombre. Eso es lo que le dijo, fíjese, este hermano, este corazón, esta alma al profeta. Y usted puede leerlo, está en conducta de orden y doctrina, fíjese. El 23 de agosto del 64, puede ir a leer, no sé la pregunta, qué número es, pues ya no le quiero dar más, ¿verdad? Váyase ahí al 23 de agosto del 64 y vea la pregunta, estudiela y vea lo que le pregunta a esa persona, a ese creyente, al hermano Brannan. Y después lo afirma él, después él lo confirma y dice, eso así es. Entonces, lo dejamos ahí, hermano, que el Señor bendiga. Vamos a darle gracias al Señor porque nos concedió a esta hora poder ver estas cosas de diferentes ángulos, ¿verdad? Bueno, incline su rostro, hermano, de diferentes ángulos poder verlo y sabemos que debemos de estar en esa armonía para que pueda el tercer jalón, esa unción pueda venir sobre nosotros y así estar listos. Amado Padre Celestial, estamos dándote las gracias en esta noche por habernos considerado, habernos dado este tiempo maravilloso, el poder, no libraste como oí el testimonio o el agradecimiento de que libraste a nuestra hermana de tener un accidente y está aquí, pues, y qué maravilloso es eso, saber de que todavía tú nos das oportunidad de arreglarnos, de hacer las cosas bien, de poder obedecer a lo que el profeta de Dios habla. Señor, gracias por habernos enviado este mensaje, por habernos, por creer este mensaje, Señor. Que nosotros podamos obedecerlo en su totalidad para poder recibir esa unción, para estar listo para ser restaurado, como dice este hermano o esta hermana, poder ser restaurado por ese poder del tercer jalón. Gracias, Señor, por esta noche y te ruego que nos lleves con seguridad a nuestros hogares y que podamos nosotros meditar en lo que hemos escuchado esta noche. Por el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos y le damos las gracias. Amén.